Las conclusiones de la Audiencia de Derechos Humanos, que abordó la problemática de los niños de primera infancia y de las madres comunitarias, nos da un resultado bueno en una parte, pero malo por otro lado. Desafortunadamente, la directora del ICBF, que fue citada a esta audiencia, no asistió. Envió a unos delegados que no resuelven absolutamente nada. La ministra del Trabajo, que tenía que asistir también, no solamente por su responsabilidad como ministra del Trabajo, sino como mujer, no asistió tampoco ni mandó delegado. Pero sí entonces logramos conocer, aún a pesar de la no asistencia de estas dos funcionarias mujeres, la dura situación que están viviendo más de 65 mil madres comunitarias de toda Colombia, quienes están falleciendo ya después de arduas jornadas de labor, después de cuidar a más de un millón de niños. Nos demuestra que el Estado colombiano desconoce estos derechos. También conocimos de por qué están muriendo los niños en Colombia por causas ligadas a la desnutrición. Así que esta es una audiencia que le permite no solamente al Congreso, al Senado, sino al país, a Colombia, conocer la postura de un gobierno como el del presidente Juan Manuel Santos, que no piensa en los niños ni piensa en las mujeres. Siguen siendo discriminadas las mujeres en este país. Un derecho que ellas se ganaron en la Corte Constitucional, el presidente Santos no lo quiere cumplir. Y un proyecto de ley que fue aprobado, que beneficia a los niños en su alimentación y en los derechos de las mujeres, el presidente lo objetó. Así que lo que se ha dicho hoy es que las madres van a seguir luchando por sus derechos, por los derechos de los niños. Gracias.